hola amigos buenas noches les habla su amiga la santa muerte en este vídeo tenemos un problemita de audio así que la voz no va con las imágenes pero bueno esta noche les voy a mostrar un hechizo de magia blanca para atraer el dinero a nuestro hogar y no sólo para atraer el dinero pues lo importante no es que llegue sino que se quede el dinero en nuestro en nuestro hogar en nuestra casa en nuestro negocio bueno para esto vamos a ocupar un limón grande vamos a ocupar un vaso pequeño de cristal transparente vamos a ocupar agua bendita también vamos a necesitar siete moneditas un listón rojo y una vela pequeña bueno empezamos con la preparación al limón lo partimos por la mitad y le sacamos el relleno una vez que tenemos nuestro limón partido por la mitad colocamos el agua bendita dentro del vaso y ponemos el limón encima de nuestro vasito con agua bendita agregamos las siete monedas y le pedimos al espíritu del dinero que venga a nosotros que escuche nuestra súplica y que haga que estas monedas sirvan como imán para atraer el dinero a nuestros hogares y que nunca llegue de y deje de llegar el dinero hacia nuestro hogar una vez que tenemos esto que hemos hecho esto vamos a aprender nuestra velita sobre nuestro limón y nuestras monedas vamos a dejarla toda la noche y le pedimos a nuestro ente preferido ya sea jesucristo la virgen maría o cualquier santo a que ustedes le pidan yo personalmente le voy a pedir a mi santa muerte blanca que me haga el favor de hacer que estos limones se llenen de fuerza y que me traiga el dinero ok a la mañana siguiente quitamos lo que quede de la vela y tapamos nuestro limón con el otro pedacito de limón que tenemos lo cerramos dejando las monedas dentro después de esto vamos a atravesar nuestro limón con el palillo chino y una vez que tenemos nuestro limón atravesado totalmente vamos a agarrar nuestro listón rojo al cual ya le hemos escrito las peticiones que deseamos por ejemplo dinero paz salud fortuna etcétera etcétera entonces amarramos este listoncito en la parte de arriba de nuestro palito y hacemos siete nudos por cada nudo que hagamos vamos a tener que visualizar un deseo y pedir un deseo hacemos un nudo y decimos por ejemplo dinero yo quiero dinero yo quiero paz y hacemos otro nudo yo quiero amor y hacemos otro nudo así hasta completar los siete nudos recuerden que por cada nudos se pide un deseo una vez que tenemos los deseos hechos y los nudos hechos entonces vamos a colocar nuestro limón colgado de alguna parte cerca de nuestra puerta de entrada recuerden este limón no solamente es un imán para atraer el dinero sino que como las monedas están dentro del limón el dinero va a llegar a nuestro hogar y va a quedar atrapado dentro de nuestro limón para que el dinero se quede siempre en nuestro hogar y no se vaya también con el agüita que nos quedó en el vaso fíjense muy bien pues si el agua está cristalina entonces la tiran en la puerta de su casa en forma de cruz si a la agua ustedes le notan unos ciertos burbujitas por ahí entonces esto quiere decir que ha recolectado las malas vibras que hay en su hogar y entonces necesitan salir fuera y tirar esa agua lejos de su hogar no la tiren cerca de su casa pues está cargada de malas energías y Gracias.